¿Cuál es su comentario? Por favor, ilústrenme. ¿Qué quiere decir chocolate de cura? Ah, ya me lo supongo. Yo también. ¿Qué? Que lo sirven calientito. Y espumoso. Sí. Pícara, ¿verdad? Esta me sabe a algo o me lee la correspondencia. No, no, no. Tú me preguntaste cómo se servía. Pero ahí ya estás tú de indiscreta. Sí, porque además les gusta. Y dándole un toque sexual. Y no es así. No, entonces ya no te digo lo que te iba a decir. Porque vas a decir que peor tanto. ¿Qué? A los curas les gusta con molinillo. En chocolate. ¿Qué estará insinuando? En su mente cochambrosa, Adela. Con algo rítmico, romántico, dulce. Angustia de no tenerte a ti. Nostalgia de no escuchar tu voz. Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar. Contigo se fue toda ilusión. No, 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 no. La angustia llenó mi corazón. No, 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 no. Nuestras noches junto al mar. Contigo se fue toda ilusión. La angustia llenó mi corazón. Mi corazón. ¿Y cómo es cara de angustia de alguien? Pues, como dicen... ¿Romero qué? Compungida. Así, pues, como muy triste, muy... ¿Qué le tiene? No. Pesarosa. Como que está lamentando lo que le pasó. Lamentando que se fue. Yo me imagino así, ¿no? No. Angustia. No, no, no. Eso es tristeza. Eso es preocupación. No, no, no. La angustia se refleja en rigidez en la cara. Se ponen rígidas todas las facciones. Se abren los ojos más de lo normal. Y hay como un rictus en la boca. ¿Qué es un rictus? Como que se pone rígida la boca. Ah. Es angustia. Porque a veces abre uno los ojos así, pero de sorpresa también. No, no, no. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? No. Pues, entonces, debe ser así, como dice Adelita. Y ahí ese nombre, ¿verdad? Existe. Angustia, sí. Doña Angustia, es la que cantaba en la película de Pedro Infante. Ándale. Sí. Y ahora que estoy fijándome, ¿te pareces? A Doña Angustia. Y canta muy parecido a ti. Pues, voy a tratar de cantar como Doña Angustia para hacerme famosa. A ver, ¿cómo le hacía? Angustia, me noté. No, 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 la que cantaba. Ay, pues no me acuerdo cuál era, ¿cuál era? Yo. ¿Cuál era la que? Todavía fue los días en que iba al cine. Sí. Por eso ya no me acuerdo. No, la cantó. ¿Se le digo cuál es la canción? No, porque lo que queremos es que ella haga el ridículo. Está bien. Pero si tú quieres hacer el ridículo. Si buscas en la vida amor sin desencanto, pero no estés confiado, corazón, tarde o temprano llorarás. Así. Sí. Sí. Existen tantas cosas en contra de hoy. Bueno, ¿y por qué te ríes? Ella no se ríe. No, es que a mí me gana la risa. Pero no, seriedad. Ah. Si buscas en la vida. Sí. No, la abuela te está desafinando. Se le va yendo la voz. Ya, era una muestra para María del Carmen, para que se acordara de cuál era la canción. Llévatela a tu casa y a ella la enseñas. No. Porque ni a ella ni a ti le salió, fíjate. No. Pero pues eso es lo bueno, ¿verdad? Sí. Aquí está este programa hecho de malos momentos y ustedes se acaban de hacer cargo de uno. Vuelve a escribir Clara Dubidú. ¿Quién es la mujer que está junto a Jacqueline? La mira tan... Sí, esa de blanco que está junto a Héctor. Creo que es la mujer de Héctor. Órale, ya me supo. Ya me tocó. Ya era. Ni modo. Ay, que se friegue quien se friegue. Ya me tocó. Qué resignado. Imagínense, se llama Dulce. Esta escuincla se llama Dulce. ¿Qué? Como la del Quijote, ¿no? Mi hermosa Dulcinea. Ah, sí es cierto. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba también? Ay, pero me, pero me. Porque ese es un nombre que él le... Lejinka, dicen en mi pueblo. Pero su nombre, ¿cuál es? No te damos más que unos segundos porque, pues, haces tedioso el programa. No. Tres segundos y pierdes. No me acuerdo, una pista, una pista, una pista. Ándale, ándale. No, no me acuerdo, una pista. Ándale. Ah. Ah, no. Sí, sí, sí. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ándale, ándale. Ándale, ándale, ándale. Ándale. Como gritaba. Ándale, ándale, ándale. No, no, Anastasia no. Este, ay, no. Bueno, dile tú, Vargelia. No, estoy igual, me quedo en An. O tú, Dulce. Dulcinea. No. No, su nombre. Ay, no, no me acuerdo. Del Toboso. Pues era de Dulcinea, Del Toboso. No, no. Su nombre. ¿Nadie qué se acuerda? ¿Tú? Uno era Andolsa. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo era? Era Aldonza. Ah. ¿Lo dijo al revés? Es que le dijo Andolsa. Del Toboso. Del Toboso.